Muy buenas noches, bueno, al señor presidente del Consejo de Liberantes, al director de deportes, a los responsables de acá del área de deportes de la Municipalidad. En primer lugar, pedir disculpas porque ayer estaba previsto este evento, y bueno, por razones que son de público conocimiento y por respeto a la familia municipal, especialmente decidimos pasarlo para hoy. Bueno, un día fresco, pero la verdad que también es lindo tenerlos a todos acá juntos. Creo que, como lo dijo Rubén, como lo dijo el profesor Leiva, es muy importante lo que se realiza a través del área de deportes, y cada uno de los entrenadores, los profesores que están ahí, que son los que tienen la paciencia, los que le ponen esfuerzo. Pero especialmente quiero destacar el trabajo de los papás, que se toman el tiempo a pesar de algunas situaciones, del trabajo y de un montón de cosas, se toman el tiempo para llevarlos a los chicos a entrenar, a practicar, a jugar, a competir. Y la verdad que eso es muy importante y no se tiene que perder. El Carmen es uno de los pocos municipios que tiene esta organización que la sostienen ustedes, que son los papás, que logran que más de 400 niños durante casi todo un año puedan practicar deportes. Y el fútbol, el deporte, pero especialmente el fútbol, es uno de los deportes que más se logra confraternizar, que más logra unir a la gente de las distintas edades, no solamente los niños, los jóvenes, los adultos y hasta los adultos mayores, que muchas veces a través del deporte logra tener mayor compañerismo. Y también logra que los chicos desde muy pequeños asuman un rol de compromiso, de disciplina y por sobre todas las cosas, creo que lo que más se aprende en una escuela como esta son los valores. Así que, y es lo que hoy nos falta como sociedad, seguir fortaleciendo los valores desde el cendillero que son estos niños que están acá. Así que, felicitarnos y a todos los ganadores también y a los que no han sido ganadores, agradecer a la gente que ha participado de San Antonio, a la que participa de Monterrico, a la que también viene de Perico, a las escuelas o al BAMI de acá de la Municipalidad del Carmen, y también decirles que desde la Municipalidad, este año hemos decidido premiarlo a los chicos también, al margen de las medallas, al margen de los trofeos, con todos los ganadores de la categoría Profe de Eva, vamos a hacer un viaje al norte con todos los chicos para que puedan conocer la General de Pula, porque la idea también es que ellos vean que su esfuerzo vale la pena, y vamos a lograr confraternizar también con los niñitos de allá, de Quebrada y Pula, ya estuvimos hablando con los intendentes y comisionados de esa zona. Así que aprovechando ya que estamos en diciembre, desearles una feliz Navidad, un feliz año nuevo, este año ha pasado muy rápido y con muchos problemas, así que bueno, felicidades para todos y a no bajar los brazos, gracias. ¡Vamos a las autoridades presentes! Allí están entonces los delegados, y aparte es lo que hay que destacar, allí tenemos la presencia también de la señora Secretaria de Hacienda, de la Municipalidad del Carmen, contadora María Flores también, que hace entrega de las Naciones Especiales, lo que hay que destacar. El Carmen está reuniendo San Antonio Perico Monterrico, ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo que se están poniendo estos! ¡Baddy Fútbol Municipales! ¡Baddy Fútbol Municipales! ¡Baddy Fútbol Municipales! ¡Baddy Fútbol Municipal делать! Ahí están, la ciudad del Carmen, los hableos destacados, ¡Esos aplausos! Así la Municipalidad del Carmen los premia más que nada por compartir por participar de este torneo y gracias a Monterrico a San Antonio a Perico también que se hicieron presentes ahí está el pequeño ahí está un representante también de donde verte ahí está vamos por aquí entrega sí, ahí está eso vamos vamos a pasar a otra categoría señor presidente invitamos también al señor secretario de gobierno y obras públicas profesor Alejandro Torres muchas gracias gracias ahí está haciendo entrega entonces el señor intendente Adrián bendita que desde ya venía otros compromisos pero han querido estar compartiendo con todos los pequeños en esta en esta jornada allí está deportivo jaguares pequeñitos pero grande el corazón a ver la fotito todo eso bien los aplausos se merecen los pequeños otro a ver el trofeo también el señor presidente del consejo del liderante Pablo Rubén Santillán también hace entrega a ver los aplausos se llevan todos todos tienen premio y lo que anunció el intendente esto no lo sabía nadie también ese viajecito el norte ahí está Alejandro también Alejandro Torres secretario de gobierno el señor intendente también nos acompaña la secretaria de Hacienda el señor presidente del consejo del liderante también el señor director de deportes así están recibiendo sus estremeos están duendes verdes a ver a ver los aplausos para los pequeños qué lindo a ver los papis a ver los papis los abuelos los tíos no habrán jugado papi fútbol qué lindo qué lindo a ver que todos que estén aquí que las máximas autoridades de la ciudad de Icarne estén aquí compartiendo con los pequeños no tan solo de nuestra ciudad sino que de San Antonio de Montaerrico y de Perico a ver allí están los fémicos de Perico los aplausos para decirles gracias por haber confiado en este torneo a ver los aplausos entonces en este caso son los chicos de Cabuares ahí está el intendente también va a hacer entrega del trofeo a ver recordando aquellos lindos viejos tiempos eso también nos acompaña la señora secretaria de Hacienda Contadora Pública Nacional María Flores ahí están entonces Jaguares segundo lugar compartido muy bien a ver los aplausos miran entonces los chicos de la fusión Junior impresionante ha quedado pero pequeñísimo en el salón histórico de actos de la escuela doctor Juanín Carnizo pero es lindo es lindo que así toda la familia acompaña a los pequeños allí están entonces los aplausos también y en este caso segundo lugar compartido la fusión Junior junto a Jaguares categoría 2012 2013 bueno bueno es lo lindo es lo lindo también está cero impresionante ahí ya las autoridades se están entregando y ahí el intendente le entrega el trofeo de campeón a municipal San Antonio ¡Vamos! 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 Así está, ¿ven? Fuerte los aplausos, Municipal de San Antonio. A ver por la derecha chicos. allí nomás gracias por confiar en la municipalidad del Carmen gracias por confiar en el personal que está a cargo allí está entonces la fusión 2011 sexto lugar a ver los aplausos para los chicos fuerte los aplausos bueno ahí está entonces la fusión la fusión 2010 allí el señor intendente también se entrega jaguares perdón los jaguares allí los chicos están recibiendo contentos cada uno de los participantes se llega su medalla a ver los aplausos para los jaguares de la fusión 2010 las autoridades presentes hacen entrega a las medallas lindos cada uno se lleva este recuerdo hermoso de la ciudad del Carmen que desea muchísimas gracias Perico Montorrico San Antonio por acompañarnos en este campeonato anual de fútbol fútbol infantil municipal baile allí están super campeones en el barrio 23 de agosto categoría 2010 2012 tercer lugar a ver los capis allí las abuelas las abuelas que orgullosos que están ayúden el señor intendente va a ser el turno del trofeo al tercer lugar los super campeones del barrio 23 de agosto a ver los aplausos por ahí de nuevo el barrio así así están entonces a ver los aplausos para ellos que vienen desde Perico los fénix recibiendo cada uno las medallas gracias profe gracias a los delegados a su entrega del trofeo segundo lugar el señor intendente Adrián Mendieta aplausos aduanesas y ellos porque también queremos a las pequeñas a ver los aplausos duendes duendes verdes campones 2010 2011 hace entrega del trofeo el señor intendente Adrián Mendieta a ver a ver a ver más fuerte los aplausos para ellos goleadores 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 en categoría en categoría 2008 2009 Jonathan Paco deportivo jaguar categoría 2010 2011 Benjamín Sebastián supercampeones categoría 2012 2013 Matías Tacacho Municipal de San Antonio los cuatro romperredes Francisco Madelón Pachorras de Montenrico Jonathan Paco deportivo jaguar Benjamín Sebastián supercampeones y Matías Tacacho de Municipal San Antonio a ver los aplausos también para los goleadores allí están entonces Municipal de San Antonio gracias allí la pequeña también están haciendo entrega de las medallas también vemos al gabinete municipal también al señor presidente del consejo de liderantes Pablo Rubén Santijal también al señor intendente Adrián Mendieta hijos de San Antonio dicen presente en el Carmen Municipal San Antonio ¡Gracias! 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 Rugge Gracias Grass Ya saben, todas las fotos en la página oficial de la Municipalidad de El Carmen. Fuerte los aplausos para los jaguares. Séptimo lugar en Supercampeones del Barrio 23 de Agosto. Allí están entonces, a su entrega de trofeo, el señor Presidente de la Gran Vista. Allí están, a ver los aplausos, los aplausos de este Nobel Barrio de la Ciudad. 23 de Agosto, sexto lugar. Ahí viene entonces, la fusión 2008. Gracias a las autoridades también que nos acompañan, a los medios de comunicación social, prensa y difusión de la Municipalidad de El Carmen. También a los fotógrafos. Todas estas fotos en la página oficial de la Municipalidad de El Carmen. La Fusión 2009. Mueve entonces, a ver los aplausos, que lindo es ver la cantidad de clases allí a los pequeños. Que rico, que confían en la municipalidad, en lo que se está haciendo y participaron aquí Fénix y Perico. Fénix y Perico Agradecemos la presencia de los miembros del gabinete municipal, también del señor presidente del consejo de lideranza. El señor presidente de la Universidad de Madrid de Madrid hace entrega del trofeo. Ahí está entonces, desde Ciudad de Perico, Fénix. A ver los aplausos, para agradecerles también que estuvieron compartiendo con los chicos de la ciudad del Carmen. Así que está el señor Intendente, se nos entrega A ver los aplausos También para Los chicos en la querida Desde Montorrico Pachorras Tercer lugar Categoria 2008 2009 Ahí viene El equipo Mi nombre es verde Segundo lugar Categoria 2008 2009 Gracias A las autoridades Señor presidente del consejo De grande Pablo Rubén Sanzitán A la señora secretaria Diecita Contadora María Flores También Agradecemos al jefe de gabinete Román Dulcegasti Al señor secretario de gobierno Y obras públicas Alejandro Torres También Al director El profesor de deportes Trofe Alejandro Leiva El señor Intendente Así Entrega entonces Este trofeo Duendes Verde Segundo lugar Categoría 2008 2009 Ahí están los campeones A ver los aplausos Para ellos Que se lo merecen Hace entrega Del trofeo de campeones El señor intendente Adrián En la dieta Campeones Deportivo Cabones A los jugadores Más destacados Voy a ir Mencionando Por favor Si no se encuentran Presente Algún representante De a quien mencione Categoría 2006 2007 Martín Gutiérrez De La Fusión Categoría 2008 2009 Lautaro Boclava De los Femines Categoría 2010 2011 Santino Mamani Duendes Verdes Categoría 2012 2013 Alan Padilla De Caguares Y Augusto Sandoval De la Fusión Juniors A ver Los pequeños Reitero Jugarones Jugarones Estuvieron 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 Categoría 2006 2007 Martín Gutiérrez De la Fusión 2008 2009 Lautaro Boclava De los Femines 2010 2011 Santino Santino Mamani Duendes 2012 2013 Alan Padilla De Caguares Y Augusto Sandoval De la Fusión Junior A ver Los aplausos Para los Más Destacados Así que Aplausos Para ellas Y ellos Deportivo Caguara Chicas y Chicos Ahí está El señor Intendente Haciendo Entrega Junto al Presidente Del Consejo Deliberante De un lado Aquellas cosas Pero para Venir a Disfrutar Con la gente Del Carmen A ver Los aplausos Porque Ellos Vienen Desde Ciudad De Perico Los Femines Gracias Profe Gracias A los delegados A la familia A los padres Por confiar En este Tornillo Que organiza La Municipalidad Del Carmen Que orgullo Que los Carmenses Recibamos Desde otros Puntos De la provincia Para Brindarles Estos Excelentes Torneos Super Campeones Del barrio 23 de agosto Quinto lugar Ya saben Todas las fotos Página Oficial De la Municipalidad Del Carmen Del Carmen Y las imágenes El jueves De viernes Allí en Técnolo Vosión Canal 2 A partir De las 15 horas Allí están Super Campeones Es el barrio 29 de moto El principal De San Antonio De las 15 horas De la Cada uno de los participantes se lleva su medallita y obviamente el trofeo Duendes Verdes. Este tercer lugar, ahí están los papis, a ver, la familia también, los aplausos. Esas y esos entrega el trofeo el señor Intendente, Adrián Rubén Mundieta. Y entonces se llevan el segundo lugar, en este caso Jaguar en categoría 2006-2007. Allí están, allí están. Y hay que destacar la presencia de las máximas autoridades de la ciudad de Ducarmen, acompañando a estos críos más importantes. Allí está entonces la fusión, recibe el trofeo. Primero, por parte del señor Intendente de Adrián Mundieta. Allí están, segundo lugar, en categoría 2006-2007. A ver, los aplausos, chévere. Bien. Campeones, categoría 2006-2007, Pachorras de Monterrico. Gracias, profes, gracias a los delegados. Se entrega el señor Intendente Adrián Mundieta. A ver, a ver, a ver, ahí están para las cámaras. ¡Eso! ¡Felicitaciones, campeones! Muchísimas gracias a la gente linda de San Antonio, Monterrico, Perico. Gracias a la gente linda del Carmen, obviamente, a cada uno de los delegados.